John Silence Radio Hola amigos, ¿cómo están? Esto es el magazine de terror y misterio de John Silence Radio y sus colaboradores. Pues quiero enviarles un saludo muy especial y muy afectuoso a todos ustedes, dondequiera que se encuentren, hagan lo que sean que estén haciendo. Fíjense que algunas personas me dicen que están trabajando, que están bordando, que van en su auto, que están en casa, desde el lado más austral de América, desde las ciudades más australes como Punta Arenas, hasta las más nórdicas como lo es Alaska y las ciudades de esa zona. Y los poblados han contactado conmigo que escuchan el programa. Pues les agradezco mucho a todos ustedes también en Europa, nos escuchan. Muchas gracias por estar presentes y el día de hoy quiero hablarles de un tema muy extraño. Cosas extrañas. No es Stranger Things, es cosas extrañas, pero otra clase de cosas extrañas en referencia a las novelas de Stephen King. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de una película que se llama Cell y de un libro que también se llamó Cell de Stephen King. Y también vamos a hablar un poquito de Doctor Sueño. Y también todo esto va a estar en referencia a un concepto de Pennywise sobre IT del 2017. Y ahora la nueva IT, que va a ser IT Chapter 2 2019. Y también vamos a hablar de este gran estreno, que es El Rey León. ¿Por qué en El Rey León? Bueno, pues yo fui a ver El Rey León cuando era un niño y me quedé en shock, así viendo todo el despliegue de animación. Además es considerada la última obra maestra de Disney en dos dimensiones, ¿no? Vamos, en caricatura, por así decir. Ya después salieron todas las animaciones 3D. Yo no les veo mucha, sé que requieren mucho trabajo. Sé que son meses también de trabajo, al igual que la animación por caricatura. Sin embargo, yo sigo pensando que la animación por caricatura es más artesanal y es más bonita. Pero en este caso sí se saltó la barda Disney y la adaptación de El Rey León a live action. Y así en computadora y en animación estuvo increíble. Estuvo completamente fabulosa. Porque a mí me encanta, yo me acuerdo que cuando fui a ver El Rey León, cuando era niño lloré, así de ver el intro. O sea, me causé mucha emoción verla, no tenía idea de lo que iba a ver. Y cuando vi así a los animales y eso y el bautizo de Simba y no una cosa que yo lloré. Y bueno, creo que volví a llorar esta vez. Pero no nos vamos a adelantar, también vamos a tener la sección con nuestro amigo colaborador Legato Brawley. Pero esta vez él va a hablarnos también de Cell y a la vez también nos va a hablar del Rey León. Pero ¿por qué este programa se llama Stranger Things? Cosas extrañas, cosas extrañas. ¿Por qué se llama así este programa? A ver, dígame. Vamos a hablar con ese acento. No, no es cierto. Es que hay un youtuber que habla con este acento que siempre nos está hablando como de algunas cosas de internet. Como de las velocidades de los modem. Y como de las adaptaciones que han salido al mercado para que tú puedas agarrar 4G. Nos habla también un poquito de 5G. Y me da mucha risa ese youtuber porque tiene un acento español muy raro. Porque el acento español que yo conocía era así, como ahorita estoy hablando. Ese era el acento que yo conocía. Pero es que él habla así como que es diferente, no sé de dónde se habla ese acento tan raro. Y me gusta mucho. Pero bueno, esto es una tontería, perdón. Un paréntesis cultural, ya saben cómo soy yo. Me gusta porque pues así siento que les llevo la buena vibra, donde quiera que estén. En buena vibra, toda la mala vibra se va. Y ustedes solo se quedan con la buena energía positiva de John Silent Radio. Porque aunque veamos cosas de terror, pues somos positivos. Pues bien, Stranger Things. ¿Por qué? Hay cosas en la vida, cosas en el mundo, que la gente se limita a comprender conforme la ciencia. Y conforme la manera en que ellos sientan que pueden comprobar su verdad. Están de lo más alejados posibles en esta situación. Desde cualquier ángulo, desde cualquier aspecto que veas. La ciencia avanza diariamente a pasos agigantados. Entonces lo que tú creías, a menos que sean ciencias exactas como las matemáticas, que también evolucionan y también han mostrado nuevas fórmulas cuánticas, por ejemplo. Nuevas fórmulas en relación a las matemáticas y a la física. Que han tenido que cambiar porque se han descubierto nuevas cosas como la materia oscura. Pero bueno, dejando las ciencias exactas. Pues tenemos un conocimiento que realmente es frágil. Realmente es frágil. Cada vez se encuentran más restos humanos. Más y más y más antiguos. Se pensaba que los humanos habían llegado a la Tierra hace no sé cuántos millones de años. Miles de años. Y ahora resulta que no, que están antes. Y muchas cosas que vamos descubriendo diariamente. Y estoy cansado de que la gente sea cuadrada y diga, no, la Tierra fue creada por Cristo Nuestro Señor Amén. Y se acabó. Y se acabó. Y los primeros hombres fueron Adán y Abba Amén. Y se acabó. No, ¿por qué? O sea, ¿y los dinosaurios? ¿Y qué pasó con los dinosaurios? ¿No? Y los dinosaurios estuvieron millones de años aquí. ¿Quién sabe qué tanto más sucedió aquí? Y muchas otras cosas que estén en conocimiento. Pero ahora voy a hablar sobre unas entidades malignas que son como las enfermedades y que a la vez son como reflejos de enfermedades humanizados como neomorfos. Recuerden que estos conceptos son de alien, como genomorfos. ¿A qué se refiere la palabra genomorfo? Con figura de persona, pero pues no es persona, nada más tiene la figura de persona. Es terrorífico el concepto, ¿no? Geno de gente, morfo, de forma. Con forma de gente, pero no es gente. Entonces eso es terrorífico, ¿no? Pues bien, para no hacernos bolas, porque ya ven que yo tengo la mente como un pulpo y de repente estiro un tentáculo y estiro otro y hablo de mil temas y me alargo y me acorto. Y nos cuesta aterrizar, nos cuesta aterrizar el tema. Vamos a hablar primero de Doctor Sueño y después de Cell. Y después de Pennywise, fíjense. Yo estaba leyendo Doctor Sueño, me quedé impactado, porque Doctor Sueño, además de ser una novela muy divertida, muy, muy amena, está muy relacionada a enfermedades, a la muerte, a procesos humanos, que pareciese que solo son biológicos. Solo son biológicos. Se los voy a contar rápido, más o menos, Doctor Sueño, pero tratando de... Sí les voy a dar algunos spoilers, pero no les voy a dar algunas claves para que no sientan que les estoy haciendo trampa. Doctor Sueño es la continuación de Resplandor. Recuerden que en el universo de Stranger Things... No, en el universo de Stephen King hay personas que tienen poderes telequinéticos y poderes psíquicos y poderes piroquinéticos. Al igual que en nuestro mundo se cree que hay gente así. Pero en el mundo de Stephen King han hecho grandes circunstancias. Por ejemplo, Carrie destruyó su pueblo. Por ejemplo, Carrie destruyó el pueblo donde ella vivía. ¿Quién más? Pues los personajes del Resplandor quemaron el Overlook, destruyeron el hotel, ¿no? Y así, estos personajes que han tenido poderes mentales fuertes han logrado hacer grandes proezas. Porque en el mundo de Stephen King se les conoce de varias formas. Pero vamos a hablar precisamente de lo que él dice. Él no puso ese concepto como tal. Lo pusieron personajes de su historia. Se le llama resplandecer. Ellos dicen que le pusieron así, resplandecer. ¿Se acuerdan del cocinero? ¿Del cocinero que sale en el Resplandor? Halloran, Dick Halloran. Tenía una abuela. Y la abuela le explicó, porque la abuela también tenía el poder de poder hablar con él, con su mente. Le explicó que a esa gente, y a ese poder se le llama el Resplandor. Vamos a manejar todos esos poderes telequinéticos, piroquinéticos, como lo es Charlotte en Ojos de Fuego. Que es una niña que puede quemar con la mirada. Que también es de Stephen King. Vamos a ponerle la situación así. Los que resplandecen. ¿Les parece bien? Vamos a centrarlo en ese concepto. Y bueno, ustedes recordarán la historia del Resplandor. Que es una familia que va a cuidar un hotel. Y que el hotel está... Ellos están abandonados en ese hotel porque tienen que cuidarlo en invierno. Cuando no hay gente en ese hotel porque está en las montañas de Colorado. Y ese hotel está lleno de fantasmas porque tiene una maldición. Porque fue construido arriba de un cementerio indio. Y le meten ideas al papá a tal grado de que el padre quiere o intenta matar a su familia. Y tanto la madre como su hijo logran escapar. Y el padre muere en el hotel y su fantasma se queda en el hotel. Pero al final el hotel explota porque las calderas explotan. Y todo eso es reducido a cenizas. Pero los fantasmas del hotel siguen. Siguen. Siguen y persiguen a los protagonistas. Y después viene Doctor Sueño. Pasan muchos años. Andy que era el niño del Resplandor crece. Se vuelve alcohólico como su padre. Y entonces empieza una vida así de mochilazo. En la cual vive en un pueblo. Consigue trabajo. Consigue estabilidad. Se vuelve a emborrachar. Pierde todo. Toma sus cosas. Se va a otro pueblo. Y así arruina su vida. Andy. Su mamá ya murió de cáncer. Wendy murió de cáncer. Y Andy está solo porque Dick Halloran. Que era el cocinero. Que le había ayudado en el Resplandor. Todos creímos que murió. Pero no murió. Dick Halloran sobrevivió. Y siguió teniendo un leve contacto con Andy. Andy le ha costado mucho trabajo. Poder enfrentar su vida. Porque resulta que los fantasmas del Resplandor. Lo siguieron. Los fantasmas del Overlook lo siguieron. Entonces él tiene que aprender varios ejercicios mentales a través. Porque él resplandece. O sea, recuerden que Andy tiene poderes. Él puede ver el futuro. Él puede ver el pasado. Él puede comunicarse con la gente a través de telepatía. Y muchas otras cosas. Entonces Andy tiene que hacer como un poder mental. En el cual a estos fantasmas los hace que vayan a una caja. Y los encierra en su mente. Él tiene como una caja fuerte en su mente. Que Dick Halloran cuando era niño posterior. Posterior a lo que sucedió en el Resplandor. Lo volvió a ver. Y le explicó que él puede encerrar en su mente a esos fantasmas. Y esos fantasmas ya no vuelven a salir. Otra cosa que tiene Andy. Que ahí vamos al punto que a mí me interesa. Es que Andy puede ver la enfermedad de la gente. ¿Cómo puede verla? Pues después de estos comerciales se los cuento. John Silence Radio Hermana y hermana. En nuestras manos está cuidar el medio ambiente. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. Cambia tu regadera por un dispositivo ahorrador. No tardes más de 5 minutos en bañarte. Ahorrarás hasta 75 litros de agua. Hasta 75 litros de agua. No limpies tu patio o la calle con el chorro de una manguera. Aunque te cueste mi trabajo, solo ocupa una pequeña cubeta y una escoba. Recicla el agua de la ducha. Coloca una cubeta al pie de la regadera y ocupa esa agua para lavar áreas de tu casa. Cierra, cierra, cierra la llave del agua. Para lavarte dientes, rasurarte y lavarte las manos, cierra la llave del agua mientras te enjabonas. No seas desperdiciado. No seas desperdiciado. Evita proyectos químicos de limpieza. Son altamente contaminantes y agresivos para el medio ambiente. Prefiere el uso de sustancias naturales de limpieza como vinagre y bicarbonato de sodio. Manos a la obra. Cuidemos el agua. Cuidemos el agua. En Doctor Sueño te explican que cuando una persona está a punto de morir o tiene una enfermedad, Andy ve sus rostros como cubiertos de moscas. Los rostros de las personas los ve cubiertos con moscas. Y mientras más enfermos, más moscas cubren el rostro de esas personas. Pero no todas las personas que van a morir se cubre el rostro de moscas. Esto es muy extraño porque Andy llega a un poblado en donde conoce a un hombre que lo obliga a entrar a alcohólicos anónimos. Supera su alcoholismo y Andy se queda a trabajar como en una casa de reposo donde ayuda a los viejitos a morir tranquilamente. Por eso le llaman Doctor Sueño. Él ayuda a los viejitos a que se tranquilicen y a que puedan cruzar ese umbral. Y cada que va a morir un viejito llaman a Andy porque saben que él los ayuda a bien morir. Y Andy en esos viejitos no ve moscas. Porque pareciera que ellos se han preparado para la muerte. Pareciera que ellos van hacia la muerte en un estado natural por su vejez. Pero la gente que está joven o la gente que está enferma y no lo sabe, Andy ve moscas en su rostro. Eso no lo sé por qué, ¿no? Y ahí viene la parte de las Stranger Things de las que quiero hablar. Yo creo que hay enfermedades que atacan el cuerpo pero también atacan el espíritu. Yo no puedo darles un tratado ahorita sobre teología o sobre magia o sobre lo que sea. Yo no sé si realmente nuestro ser está conformado por alma, cuerpo y espíritu. O por solo espíritu y cuerpo o por solo espíritu y alma. No sé. Pero lo que sí sé es que no solo somos cuerpo. Hay cosas que yo solo he entendido por medio de mi alma. Pero no puedo explicarlas porque no son cosas de este mundo. No son cosas de la carne. Y a mí me explicó una vez una persona muy sabia. Me dijo, no pretendas entenderlo todo con tu mente. Hay cosas que se entienden con el alma o con el espíritu o con el alma y con el espíritu. No sé. Yo no sé de qué estamos conformados. Yo no se los puedo garantizar. Pero sí sé que somos por lo menos duales. No sé si haya más partes en nosotros pero por lo menos somos duales. Está nuestro cuerpo que es lo que interacciona con esta realidad. Pero hay algo dentro de nuestro cuerpo. Que no sé si son nuestra alma o nuestro espíritu. Que también se relaciona a los sentimientos. El caso es de que Andy puede ver a las personas enfermas. Cuando padecen una enfermedad. Él ve que esa enfermedad también ataca el espíritu. Yo lo he vivido. Yo creo. Ustedes todos saben mi historia. Porque a todo el mundo le he contado la historia. Y aquí en este canal le he contado 850 mil veces. En las cuales yo estuve viviendo en Guanajuato. Y me enfermé muy grave de una enfermedad que se llama dengue. Resulta que a mí cuando a mí me dio dengue. A mí ya me había dado antes. Y por eso cuando me dio por segunda ocasión. Me dio muy fuerte. Yo no sabía que ya me había dado antes. Me lo dijeron después en los estudios. Recuerdo que de niño me dio una enfermedad parecida. Pero pensaron que era gripa. Pero el dengue cuando da por primera vez. Pues a veces está muy ligero. Y no les voy a contar toda la historia. Porque siempre la cuento. Pero en ese proceso en el que estuve enfermo. Tuve muchas experiencias como espirituales. Como extrasensoriales. Que a mí me sacaron mucho de onda. Pero fueron bien fuertes. Por ejemplo. Antes de enfermarme yo escuchaba voces de niños en mi casa. No sé qué referencia había eso. Después empecé a ver una silueta muy alta. Como un fantasma que de repente aparece en mi casa. De una persona encapuchada. Muy muy alta. Y cuando estuve enfermo. En la cabecera de mi cama. Siempre había una lámpara prendida. En ese lugar es donde descansaba mi elfo. Yo en ese entonces tenía un elfo. Que perdí en la mudanza de Guanajuato. Pero ese elfo descansaba en la cabecera de mi cama. Era un elfo Plim. Si quienes conocen los elfos saben que Plim. Es un elfo que parece que tiene cabeza de jitomate. Después yo lo volví a conseguir. Pero ese elfo originalmente se me perdió. Lo más extraño es que todo el tiempo que estuve enfermo. Yo vivía solo. Y en el lugar donde estaba ese elfo. Yo pensaba que había una lámpara. Porque en la noche no estaba en la oscuridad. O sea, ahí resplandecía una luz. Y como tenía mucha fiebre. No captaba bien lo que sucedía a mi alrededor. Pero resulta que de ese elfo. Se irradiaba una luminosidad. Y seguía viendo esa silueta alta. Y terrible. Y perversa. Y a mí me daba miedo. Yo pensé que me iba a morir. Yo pensé que era la muerte. Total de que de un me morí. Y pues logré superar la enfermedad después de un año. Porque el dengue te da muy fuerte. Entonces la parte aguda pues me duró dos semanas. Pero la recuperación me duró como ocho meses. Y vine a la Ciudad de México. Porque pues no podía seguir viviendo solo en Guanajuato. Porque pues entonces si me hubiera muerto. Porque me costaba mucho trabajo cuidarme a mí mismo. Porque me daba mucha fiebre. O sea, lo terrible del dengue es la fiebre. No se te quita nunca. Y te tomas un paracetamol. Y te quita un par de horas. Y regresa y regresa y regresa. Entonces después de dos semanas estás agotadísimo. Estás quebradísimo, ¿no? Por eso a esa al dengue se le llama la fiebre quebrantahuesos. Porque da tan seguido y da tanto tiempo. Que te duermes horas. Y te puedes dormir días. Y despiertas el segundo día y no has tomado agua. Y estás súper deshidratado. Y bueno, por eso es peligroso, ¿no? Total. De que después cuando yo llegué. Yo tenía un amigo que practicaba magia. Y me fue a visitar. Y me dijo. Oye John. ¿Te han regalado alguna esfera de cristal? ¿Te han regalado algo de magia? Y le dije no. Para esto yo no estaba transmitido en la magia, ¿no? Le dije no. Me dice. Es que hay un espíritu contigo. De un hombre muy alto encapuchado. Y yo dije. Ay. Es el que se me aparecía cuando me daba dengue. Y es el que me quería llevar. Porque yo pensaba que era la muerte, ¿no? Y ya mi amigo me explicó que no. Que él piensa que es un espíritu familiar. Que en otra vida fue mi tío. Porque pues él casi lo estaba viendo en ese momento que me estaba hablando, ¿no? Y resulta que él dice que era una persona que estaba emparentada a cuestiones de magia o algo así. Y que cuando yo enfermé, él apareció. Y me cuidó. Por eso yo lo veía en mi casa. O sea, yo pensaba que era la muerte. Pero en realidad era este fantasma familiar. Que en otras vidas fue mi tío. Y que vino a cuidarme en esta vida. Cuando yo estaba padeciendo de esa enfermedad. Y estaba solo. Pero ¿de quién me cuidaba? O ¿por qué me cuidaba, no? Entonces, yo no puedo negar que toda esta experiencia que tuve paranormal. Yo sí la relacioné a una cuestión espiritual, ¿no? Entonces yo llegué a la conclusión de que realmente la magia. Y las enfermedades tienen relación entre sí. Es muy extraño. Hay libros que yo he leído sobre cómo las enfermedades te dicen cosas que careces. O cosas que tienen... Por ejemplo, cuando una persona guarda mucho un secreto, dicen que le dan ganas de vomitar, ¿no? O sea, es como una psicología de las enfermedades. Pero yo siento que además de que me dio dengue, algo más me atacó. Pero sí me agarró muy desprevenido. Y creo que sí hubo una cuestión espiritual. Y creo que sí hubo un guardián. Y en este caso yo reconocía dos guardianes. Ese espíritu ancestral que era familiar mío en otras vidas. Y el elfo. Yo no creo... Yo ya hice un programa de elfos. Yo no creo que los elfos se muevan y coman y eso. Pero sí creo que puedes depositar energía en él. Y esa energía en algún momento te ayuda. Es como si tú guardaras una barrita energética en la guantera de tu auto. Y cuando tengas mucha hambre y no hayas que comer, pues la sacas y la comes, ¿no? Eso es igual. O sea, tú guardas energía positiva en un objeto. Y cuando lo necesites, esa energía puede servirte como una energía de emergencia, ¿no? Es muy extraño, pero yo lo viví así. Porque ese muñequito brillaba en las noches. Yo pensaba que era una lámpara en mi fiebre. Yo veía que había luz, pero no había luz. En ese lugar estaba un elfo. E irradiaba luz por las noches, ¿no? Porque yo ni me percataba cuando me dormía por tanta fiebre. De repente me quedaba dormido, ¿no? Y luego a las mañanas tenía que ir al hospital. Y a fuerza me querían internar y yo no me quería internar. Y bueno, fue un show. Pero eso yo lo viví. Y me percaté que efectivamente algunas enfermedades, o la mayoría son espirituales, pero algunas pegan más que otras. Por ejemplo, yo trabajaba con los niños con cáncer. Cuando yo trabajaba en el hospital y trabajaba con los niños con cáncer, yo percibía como si el cáncer fuera una enredadera que estaba alrededor de esos niños. Es una locura. Pero si ustedes tratan de entender el cáncer, también es una locura. O sea, es una célula que se vuelve mala, le salen tentáculos, se hace monstruosa, se hace como Mr. Hyde, se hace enorme y trata de destruirte y se reproduce y trata de esquivar las defensas. Y bueno, también es una locura pensar en el cáncer como algo lógico, ¿no? Porque es una parte de ti que se revela contra ti y que además empieza a hacer maldades en tu cuerpo, ¿no? Entonces yo veía que muchos niños, pues pobrecitos, o sea, eran muy pequeños y no podían luchar contra eso de una forma consciente. Sus papás lo hacían. Pero al final me daba la impresión que era como si los niños estuvieran en las fauces de un león y los padres no pudieran hacer nada más que aguardar el momento en arrebatar de las fauces a ese niño o en permitir que se los llevara el león y resignarse. Esa es una sensación que me daba al verlos. Vámonos a los comerciales y ahorita les sigo explicando esto. Tal vez pienses que nada de esto tiene que ver contigo. Pero estás equivocado. Nuestro planeta. Tu hogar está muriendo. Tú puedes ayudarnos a impedirlo. No tires basura en la calle. No quemes la basura. No tires aceite por la coladera. Una gota de aceite contamina cientos de litros de agua. En su lugar, deposítalo en una botella cerrada para ayudar a su manejo. Separa la basura para facilitar su reciclaje. Planta árboles y arbustos en tu jardín y en lugares aledaños a tu hogar. Considera tener pocos hijos. Piensa que una familia pequeña es mejor y menos dañina para el planeta. Disminuye el consumo del auto y prefiere el uso de bicicleta. Hará bien a tu salud. Apaga las luces que no estás usando. Y utiliza focos de bajo consumo. Desenchufa aparatos eléctricos. No estás exento. El planeta te necesita. Haz el bien. A veces parecía que era algo, en ese hospital, que lo que tenían esos niños era algo muy fuerte y que te podía saltar encima a ti también. O sea, se percibía como la fuerza, la malevolencia de esa situación que estaba sobre ellos. Y yo no lo entendía. O sea, yo no les puedo decir, ah, yo... Porque a mí, aunque siempre me interesaba la magia, yo no ejercía nada de eso. Yo no estudiaba nada. A mí me interesaba por esas sensaciones y percepciones que yo tenía. Pero yo decidí volcarme hacia la magia después de esta enfermedad que tuve, ¿no? Y me di cuenta de eso. Después ya analizando todas mis vivencias. ¿Qué tiene que ver con Stephen King? Bueno, miren, en este libro Doctor Sueño hay una serie de vampiros energéticos que se llaman el nudo verdadero. Esto se me hizo bien extraño porque así como hay animales específicamente creados para depredar, para cazar a otros animales, así estas criaturas. La naturaleza es increíble. Hay animales creados para atrapar a otros, como las morenas, que son unos peces con una cara horrible que nadan en los arrecifes como serpientes enormes. Y de repente ven que un pez se esconde en una roca y las morenas pueden nadar rapidísimo y agarrarlo porque tienen el cuerpo como de serpiente y se pueden meter entre las rocas, ¿no? Y así hay muchos animales que han sido creados para poder atacar a otros. Entonces, fíjense, nada más hablando de peces del mar, como las rémoras, yo no sabía esto. Al principio se me hizo un poco asquerosito cuando lo vi, pero se me hizo increíble. Las rémoras, su columna vertebral y toda la disposición de sus huesos fueron evolucionando hasta que quedó en la parte de arriba de su cuerpo pegado así como una figura geométrica. Entonces, las rémoras se acercan a una ballena, a un tiburón, y se le pegan, o sea, los huesos de esos animales sobresalen de su cuerpo y como que se atoran de la piel de las ballenas. O sea, ¿cómo puede existir eso? Y así también las enfermedades. Entonces, en Doctor Sueño, resulta que Danny Torrance vive en ese lugar para cuidar a los ancianos y todo este desastre. Y para ayudarles a morir y él ya superó su alcoholismo y ahí vive. Y de repente una niña lo contacta mentalmente, que se llama Abra Stone. Abra Stone es una niña que tiene superpoderes mentales, unos poderes increíbles que tiene Abra. Entonces, lo contacta y empieza a ser su amigo, pero de repente se da, Abra le empieza a pedir ayuda. Y pues resulta que estos vampiros energéticos viajan a través de caravanas en Estados Unidos y en esas caravanas se roban a los niños. Se los roban a los niños, pero no a cualquier niño, sino a los niños que resplandecen, que tienen poderes. Porque a esos niños, mientras más los lastimen, o sea, torturándolos, esos niños liberan un vapor que ellos ven, que las demás personas no ven, pero ellos ven ese vapor. Y estas criaturas, el nudo verdadero, se alimenta de ese vapor. Y el nudo verdadero se hacen llamar a sí mismos como demonios vacíos. También son conocidos como vampiros energéticos. Pero, ¿qué es lo más impactante y qué tiene que ver con la relación de las enfermedades que les estoy diciendo? Pues que el nudo verdadero atacó a un niño. Este niño era beisbolista, pero cuando el nudo verdadero atacó a este niño, este niño tenía sarampión. Como que te dejan ver que fue la venganza de este niño, pero después los protagonistas malvados, porque el nudo verdadero son muchos, son muchas personas, son como 20, se empiezan a enfermar de sarampión. ¿Cómo es posible que ellos se contagiaron? Para empezar, son criaturas casi inmortales, casi no envejecen. Se pueden morir si no absorben la energía de estos niños, pero no envejecen. Y son casi inmortales si se están alimentando del resplandor de otros seres vivientes, en este caso de otros niños. Pero este niño ocasionó que por medio de su vapor que le salió, del cual se alimentan estos vampiros, los contagiara de sarampión. Y entonces ellos empiezan a contagiar de sarampión. Se me hizo súper loco al principio, súper raro, pero después veo que es un concepto muy abstracto que siempre maneja Stephen King. Que son maldiciones, calamidades, o en este caso enfermedades, que se mueven y se manejan a través del nivel astral. De un nivel astral, de un nivel en otra dimensión, pero que nos afecta. Se me hizo muy padre porque el nudo verdadero empieza a enfermar de sarampión. Y luego, pues además de que empiezan a enfermar de sarampión, empiezan a morir porque el sarampión nos debilita. ¿Cómo es posible estas criaturas infernales, eternas? Jamás se habían enfermado de nada, jamás habían padecido una enfermedad. Y resulta que sí, que les empezó a dar sarampión. ¿Por qué? Porque Stephen King maneja el concepto de que el sarampión es una enfermedad que también es espiritual. El líder de ese grupo, del nudo verdadero, es una mujer que le dicen, Rose, la chistera. Las chisteras son esos sombreros que son como de copa. Ella siempre trae un sombrero de copa, pero el sombrero no lo trae sobre su cabeza. Lo trae como en lados de su cabeza que es imposible que la gravedad lo sostenga. Y Rose la chistera es la más antigua de estas criaturas. Incluso, ella en su boca solo tiene un diente gigante en medio de su boca. Y con ese diente daña a los niños para jalarles el vapor. Es una cosa muy extraña. Pero Rose se empieza a dar cuenta de lo que está pasando y trata de entrar a la cabeza de Abra para saber en dónde se encuentra. Y así ir a raptarla. Para que entonces ella y su tribu, que se llama el nudo verdadero, pues se puedan alimentar de esta niña que se llama Abra. Y entonces, como tiene muchos poderes Abra, pues ellos se van a sanar del sarampión y van a vivir muchos años más. Rose cree eso. Ellos tienen en sus vagonetas, tienen como unos cilindros metálicos donde guardan ese vapor y lo están consumiendo como una reserva. Pero no es para siempre, tienen muy poco. Entonces, a fuerza ya a Rose se le metió en la cabeza buscar a Abra porque cuando quiso hurgar en la cabeza de Abra, Abra se transformó en Daenerys Targaryen arriba de Drogon y la persiguió en ese sueño, en ese lapso astral. En la cual Rose viajó a través de su mente para controlarla de Abra y ver en qué ciudad estaba. Abra la estaba esperando en su mente y ella misma hizo una construcción mental de sí misma como Daenerys Targaryen y la persiguió. Y además, cuando Rose logró regresar a su cuerpo, se dio cuenta que su cuerpo estaba herido. Entonces, Abra pudo hacerle daño a distancia y por eso Rose dijo, esta canija me las va a pagar y ahora fuerza quiero que la agarren. Entonces, Rose manda a emisarios para que agarren a Abra y pasan una serie de mil cosas en el libro. Pero total de que no les voy a contar esta parte porque pues ya sería mucho spoiler. Pero resulta que la abuela de Rose, la abuela de Abra, de esta niña súper poderosa, la abuela de Abra tiene cáncer y la va a visitar Denny Torrance. Porque por algún motivo que no les voy a contar, Denny tiene que hablar con ella. Y aquí viene otra parte súper increíble porque Denny de alguna manera logra percibir el cáncer en ella y lo agarra, lo aísla, lo toma, lo guarda en su cuerpo, pero no permite que evolucione en su cuerpo. Lo agarra como un arma contra este grupo de malvados que se llama el nudo verdadero. Entonces, cuando ya es la batalla final, que no les voy a decir ni en qué zona es porque les voy a dar muchos spoilers, ni quiénes se pelean contra quién, ni cómo. Pero cuando va a ser la batalla final, recuerden que Andy tiene en su cabeza encerrados a los fantasmas del Overlook. Entonces, los va a utilizar y no solo utiliza estos fantasmas, sino también utiliza el cáncer de la abuela de Abra. O sea, él lo logró capturar, lo logró transportar y después lo usó como un arma hacia otras personas. Bueno, hacia los vampiros energéticos. Y todo este movimiento que tuvo el cáncer es como cuando te sacan sangre que te pinchan el brazo, la agarran en un frasquito y ese frasquito lo agarran y lo meten a un refrigerador o lo meten a una congeladora y de ahí se lo llevan a hacer los estudios. Pero siempre debe mantener una temperatura estable la sangre, ¿no? Porque si no, pues se echa a perder y ya no pueden hacerte ese estudio. Igual, o sea, como si Andy de alguna manera en su cabeza hubiera podido tener algunos medios energéticos en la cual captura esa enfermedad y se la lleva y la usa como arma contra otros seres vivientes que ni siquiera son humanos. Entonces, imagínense el grado de concepción sobre las enfermedades como unas entidades espirituales maneja Stephen King. O sea, yo le llamo como que es magia del caos, pero en realidad ahí estamos viendo mucho conocimiento sobre magia y sobre otras dimensiones que Stephen King está manejando en un perfil bajo. De una manera así como, bueno, esto está sucediendo. Ya tú sabes qué tanto desarrollas esta idea en tu cabeza y qué tanto creces en eso. Y bueno, entonces a mí se me hace increíble y sí creo, sí creo que muchas, muchas de las enfermedades son no tanto idiopáticas, más bien como que la gente las puede llegar a desarrollar por algunas carencias o por algunos sentimientos que tienen muy en su interior. Por ejemplo, dicen que el cáncer tiene que ver mucho con sentimientos guardados, que no exteriorizaste y que se guardan dentro de ti y que se desarrolla esa enfermedad. Yo creo que también tiene que ver no solo con la energía, viéndola desde un punto de vista esotérica. También nuestro cuerpo se maneja con energía, o sea, el cerebro funciona con electricidad y todo nuestro cuerpo y todo nuestro movimiento es a través de energía, de una cuestión kinética. Pues también tiene que ver con eso, ¿no? No todo tiene que ser espiritual, también hay cosas que están en relación a nuestro movimiento y al movimiento de nuestras células y de nuestro cuerpo, pero sin duda sí hay un aspecto como espiritual. Y a mí se me hace muy increíble esta situación porque de esa manera se maneja algunos malignos del universo de Stephen King, pero que nosotros no entendemos por qué estos conceptos no son ajenos. O somos personas muy cuadradas que pensamos que una gripa solo es un bicho que se te metió por la nariz y a veces no es eso, a veces es algo que estás cargando, a veces es una tristeza, a veces... Y permites que estas enfermedades y estas cosas malignas ataquen a tu cuerpo porque en realidad tu alma o tu espíritu se encuentra débil. Y esto también tiene que ver con Cell. Cell es una historia como posapocalíptica la cual nos narra, esto también es una novela de Stephen King, nos narra que de repente la gente recibe una llamada telefónica y quienes las escuchan, quienes escuchan esa llamada se vuelven locos, se vuelven como una especie de zombies. Entonces a lo largo de la historia nuestros protagonistas están buscando un lugar donde se supone que todos han soñado con ese lugar que se supone que es un refugio, pero lo que ustedes no saben es que detrás de todo esto hay una criatura que es Randall Flagg. Randall Flagg es un hechicero del universo de Stephen King, el cual ha viajado a diferentes dimensiones y a diferentes mundos y ha viajado en diferentes tiempos y en diferentes realidades, algo así como el Doctor Strange, pero en malo porque su finalidad es destruir sociedades. Entonces incluso puede tardar cientos de años trabajando sobre ese punto, pero al final logra la destrucción de una sociedad, de un país o de un mundo entero. Entonces Randall Flagg es una criatura muy poderosa del universo de Stephen King que sale en muchas novelas y también es uno de los principales antagonistas de la Torre Oscura, que es una, ustedes saben que es una serie de novela. Y en este caso creemos nosotros que en la película la llaman el de la capucha roja y en el libro le llaman el hombre andrajoso, pero es esta entidad que ha aparecido en las mentes de las personas durante sus sueños y que puede entrar a sus mentes y ver qué es lo que están captando o ver qué es lo que están planeando y que él es el que mandó esa señal a los teléfonos y por eso la gente se volvió zombie, se volvió loca y él está como en una antena ahí parado y está lanzando esa energía maligna y está haciendo eso que está realizando que toda la gente se vuelva zombie a través de un sonido que escuchan por medio de una llamada a su celular. Esto no me parece muy extraño porque al igual que las enfermedades, esta criatura está lanzando como una malignidad a los cuerpos de las personas las cuales pierden completamente el control de sí mismas, se transforman en entidades salvajes y a veces como comportamientos extraños, como de parvadas de aves que giran y giran y giran en un lugar y de repente se quedan quietos. De sus bocas se escuchan sonidos como de radio, como si ellos fueran un emisor de una señal de radio y quienes escuchan esos sonidos de radio pues pueden contagiarse de esa frecuencia sónica malvada y pueden volverse zombies también, perder el control, ¿no? Está muy loco porque al final esta criatura también logra entrar a nuestro cuerpo de una manera fisiológica que es a través de los oídos pero de una manera espiritual, él captura a la gente, la hace de una forma incomprensible, la vuelve zombie porque la medicina no encuentra nada al respecto. La vuelve zombie y la vuelve una entidad que a la vez transmite ese virus por medio de ese sonido como de radio que sale de las bocas de ellos. Esta parte, esta novela, se me hace un poco más compleja y yo le dije a Brawley, le dije, ¿no has leído Cell? Y me dijo, no, todavía no. Le dije, tienes que ver la película de Cell y quiero que me hables de ella a ver qué fue lo que entendiste y qué fue lo que te gustó. Entonces él preparó su sección en dos partes. Primero pues va a hablar del Rey León porque también le encantó pero también va a hablar de Cell. Entonces vámonos ahorita, después de estos comerciales, vamos a escuchar a Brawley en su sección para que nos cuente un poquito cuál es su experiencia en Cell. Pero antes de irnos a estos comerciales, quiero decirles lo siguiente. Vean la relación de las cosas malignas, su relación a nuestra mente, a lo que pudiera ser nuestra alma y de qué se alimentan y de qué se enamoran estas criaturas. Estas criaturas no se están alimentando de los cuerpos de las personas, se están alimentando de sentimientos, de emociones y de cuestiones un poco metafísicas. Y eso es lo que se llama ese súper increíble en Cell y también en el resplandor, mucho más el resplandor en cuestiones metafísicas porque incluso salen fantasmas. Pero Cell también nos habla de una parte un poco más electrónica, ¿no? ¿De qué manera? Y más moderna. Por ejemplo, en la película del aro vemos una niña que sale de una pantalla, ¿no? En la película de la llamada perdida pues vemos también personas que mueren al escuchar una llamada en su teléfono. Y también en esta cinta vemos personas que se vuelven zombies después de escuchar una frecuencia en su celular. Y vemos entonces que Stephen King está muy emparentado a la malignidad en relación a nuestro cuerpo y la manera en que percibimos la maldad y la manera en que percibimos las cuestiones de nuestra alma. Entonces vámonos a los comerciales y regresamos con la primera parte de Brawdy. John Silence Radio El maltrato animal es un delito en México y en otros países. Si eres testigo de este suceso denuncia denuncia En el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México puedes hacer denuncias referentes al maltrato animal llamando al 5533 5533 las 24 horas del día o escribiendo a denuncianimal arroba consejociudadano.org punto mx La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México también se encarga de casos de maltrato animal como criaderos clandestinos peleas entre animales comercialización de animales enfermos puedes contactarlos llamando al 5265 0780 Y si estás en el Estado de México recurre a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México PROPAEM donde podrás denunciar cualquier maltrato al 01800 543 2052 Por nuestros hermanos sin voz denuncia el maltrato animal RONRONEANDO CON DENICATO BRAWLY Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Les saluda nuevamente su amigo Brawly y pues primero que nada bienvenidos a esta sección del canal que se llama RONRONEANDO CON BRAWLY Yo estoy muy contento la verdad muy entusiasmado y pues es porque esta es mi tercera sección en este canal claro que sí unos aplausos jajaja Pero antes que nada tengo una pequeña idea para ustedes bueno también para mí quisiera decirles lo siguiente esta idea consiste en que pues como como verán yo doy opiniones de películas y pues quisiera que sea más interactivo ¿a qué me refiero con esto? pues sí quisiera que ustedes me dieran pues unas ideas quisiera que me comentaran este qué películas quisieran que yo viera y que diera mi opinión para que así yo pueda pues seguir colaborando con pues con este canal ¿no? del amigo John Silence y también quisiera agradecerles porque he notado que les está gustando bastante mi pequeña sección y pues yo me siento muy feliz de saber que les gusta pues esta sección he leído bastantes comentarios positivos de pues de mí ¿no? de que les gustan mis opiniones mis reseñas y pues por eso me dan más ganas de seguir colaborando con este canal y pues nada por eso quisiera agradecerles muchas gracias a todos por sus increíbles mensajes por sus increíbles opiniones hacia pues a esta sección ¿no? así que damos inicio comencemos yo recientemente vi esta película que me pareció muy buena se llama conexión mortal y está basada en un libro de Stephen King llamado Cell y si lo sé otra vez Stephen King pero pues a mí me gusta este maestro del terror y pues quisiera dar mi opinión y lamentablemente como ya dije esta película está basada en el libro de Stephen King llamado Cell y pues lamentablemente no he leído el libro este es muy triste pero pues si vi la película así que comenzaré con esta pequeña reseña que es la siguiente la película empieza en un aeropuerto donde todas las personas están embobadas ahí en el celular en las tablets y ahí parecen zombies si están embobados no apartan la vista del celular y pues la verdad no hay mucha diferencia en el mundo actual ya que he visto a muchas personas que son exactamente iguales a los de la peli ya que pues no sé he visto a un típico niño que está embobado en su teléfono y pues no hace caso y pues por eso digo que tanto la película como el mundo real pues no hay mucha diferencia en la película una señal negativa se apodera de los celulares de todo el mundo y vuelven locas a las personas que que utilizan sus teléfonos móviles específicamente en llamadas las vuelve personas muy agresivas que matan a otros seres humanos y la verdad no sé si sean zombies ya que las personas se parecen mucho a los zombies pero no creo que sean ya que pues un zombie pues es algo que come carne ¿no? pues la verdad yo no estoy seguro ya que en una escena un policía muerde muy feo a un perro que la verdad ¿por qué hacen eso? no sé por qué hacen eso en las películas a mí no me gusta que un animal salga herido ya que pues no me gusta el maltrato animal yo supongo que a ti tampoco ¿verdad? pero bueno esta historia comienza con un padre de familia llamado Clayt Riddle que está protagonizado por John Cusack que él va a ir pues a un trabajo lejos de su hogar y él se encuentra en un aeropuerto donde es este lugar en donde en la película se nos muestra el inicio de todo este apocalipsis de toda esta masacre entre humanos ocasionada por una señal negativa que como dije vuelve locas a las personas y pues él se salva de milagro y se dirige a un tren en donde conocemos al personaje de Tom protagonizado por mi queridísimo actor Samuel L. Jackson que me gustó bastante él junto a Clayt se enfrentarán al mundo y tratarán de sobrevivir pero justamente Clayt quiere regresar a su hogar para ver como está su familia tanto su esposa como su hijo que pues obviamente cada ser humano pues se preocupa así que yo digo que él hizo bien pero bueno es aquí en donde vemos a otro personaje que es mujer llamada Alice protagonizada por Isabel Fuhrman en donde los tres tratarán de sobrevivir al mundo pero la verdad esta es una pequeña reseña ya que es todo lo que puedo decir ya que lo demás considero que ustedes mismos lo vean ya que créanme valdrá la pena pero solo diré que el final fue muy confuso y tan impactante que si lo analizan a detalle verán que es muy escalofriante porque pues no sé te deja te deja con ganas de ver más ¿no? de qué pasó pero bueno la película estuvo bastante buena si te entretienes bastante si te enredas en la historia este como dije no he leído el libro pero estoy seguro que hicieron un gran trabajo los directores porque en serio la historia está bastante buena este las actuaciones fueron lo mejor obviamente de todas las películas lo mejor son las actuaciones creo que la película este se enfoca bueno el propósito de la película es enfocarse en el personaje de Clay pero sinceramente Samuel L. Jackson para mí fue lo mejor de la película porque ya saben esta pequeña curiosidad de que a su amigo Brawley le gustan estas películas aquí viene un pequeño espameo de que tengo una pequeña página en Facebook que se llama Ron Roneando con Brawley me gustaría que en primer lugar me siguieran y en segundo lugar escribieran qué tal les pareció pues esta película yo les dije que se les recomiendo aparte de eso me dijeran me dieran ideas de qué películas quisieran que diera mi pequeña opinión y pues nada eso es todo y si la viste déjame ver qué te pareció pues en la caja de comentarios pero bueno aún no acabará esta pequeña sección durante este programa de mi amigo John Silence ya que también vi El Rey León 2019 que más adelante daré mi pequeña opinión así que espérame y nos vemos dentro de un rato John Silence Radio vivimos sin él podremos hacerlo de nuevo el plástico es la nueva peste de nuestro planeta tenemos que erradicarlo de nuestras vidas si seguimos así en el año 2050 habrá más plástico que peces en el mar peces ballenas aves e incluso nosotros comemos diariamente pedazos microscópicos de plástico tóxico para nuestro organismo ¿cómo podemos evitarlo? todos podemos hacer algo al respecto evita el uso de bolsas de plástico en el supermercado cargar contigo bolsas de tela reutilizables no compres bebidas embotelladas en plástico en su lugar rellena de agua una botella reutilizable evita el uso de un estero guarda comida en contenedores reutilizables evita el uso de platos y vasos desechables lleva tu propia taza al trabajo para beber café ¡salvemos la tierra! con tu ayuda lo lograremos pues como ven esto fue lo que Brawley nos contó de esta película a mí me gustó mucho la película también me gusta mucho el libro y vamos a otro punto para terminar de hablar del tema Stephen King y las Stranger Things pero ya que todo el programa ha estado haciendo la música de Stranger Things pues vamos a hablar un poquito ahorita de Stranger Things en este aspecto fíjense en Stranger Things nos muestran un portal hacia el mundo al revés que es una dimensión alterna a la nuestra y que han salido monstruos de ahí como el de Mogorgón pero también han salido otra clase de monstruos entonces es que en esa dimensión no exista una criatura que infeste nuestro espíritu a tal grado de hacerle daño a nuestro cuerpo como que fue lo que le sucedió al protagonista de Stranger Things a Quill ¿cómo se llama? Will se llama Will porque Quill es el de guardianes de la galaxia y que vemos como Will se ve afectado porque su cuerpo se encuentra en otro plano astral más bien su alma está como en otro plano astral pero su cuerpo está aquí entonces vemos como su cuerpo se daña porque su espíritu en ese plano astral está siendo invadido por esa malignidad que está ahí entonces es realmente muy parecido al cáncer y algunas enfermedades puedes estar siendo atacado por estas entidades en otro plano astral pero tu cuerpo se está viendo resentido en este puede ser una locura pero no hay manera de que me desmientan como tampoco hay manera de que yo pueda comprobar que esto sea verdad completamente esto es una teoría una teoría y como teoría pues no no existe la confirmación pero tampoco la negación de que esto pueda ser verdad y vámonos a hablar un poquito sobre Pennywise ya que hablamos de esta película del aspecto técnico ya que escuchamos a Brawley en esta circunstancia Pennywise yo estaba hablando con dos personas muy importantes que es Gary Montalvo y también estaba hablando con mi amigo el administrador de la página de It's Fan Club que se puso el nombre Bob Gray pues vamos a respetarles el nombre de Bob Gray tanto Gary Montalvo como Bob Gray me estaban diciendo porque me empezaba a decir Gary Montalvo me decía cuáles son sus especulaciones y sus hipótesis sobre la adaptación de It y Bob Gray pues él defiende esta adaptación a capa y espada y yo la detesto y ahí tenemos algunas discusiones a veces pero me contaba Gary Montalvo que se le hacía interesante que él piensa que le van a dar un giro al personaje Pennywise diciendo que es la reencarnación de un de un cirquero que se llamaba Bob Gray y que de esa forma más padre porque va a ser va a transformar a Pennywise en un fantasma y de esa forma pues es más lógico que él sea como el fantasma de un payaso me parece una tontería no este que se le ocurra una tontería a mi amigo Gary Montalvo no es porque no estoy diciendo que él se le haya ocurrido una tontería estoy diciendo que cómo es posible que vayan a hacer eso en la película ¿por qué? porque Pennywise es una criatura maligna de otra dimensión de otro plano astral es muy complejo entenderlo y es muy complejo darnos cuenta que pudiera existir algo así no es un fantasma simple y ya no el fantasma de un payaso no Pennywise es una entidad que viene de otro lugar y que llegó aquí a la tierra según el libro antes que los humanos entonces conoce a los humanos en la palma de la mano y me contaba mi amigo Bob Gray ay John lo que pasa es que él conoció a Pennywise conoció a Bob Gray y tomó su personalidad y entonces por eso dice que él es Bob Gray porque no tendría sentido que él se llame a sí mismo Bob Gray ¿cómo que no tendría sentido que él se llame a sí mismo Bob Gray? ¿por qué sí tiene sentido? para empezar Pennywise dice que es hembra que es mujer Pennywise no es hombre en su mundo Pennywise es mujer y Bob Gray ¿por qué dice yo soy Bob Gray? tú ves en el libro que él se dice Bob Gray pero jamás entiendes de dónde rayos sacó ese nombre ni jamás explican porque es Bob Gray y esa es la parte terrorífica de Pennywise es como decir yo soy Juanito Pérez y aquí y ayer y en China y aquí y en todas partes y es una manera que él tiene de decir yo tengo el control yo conozco la realidad humana yo conozco a las personas yo conozco la la identidad la naturaleza humana y no me pueden engañar y yo me puedo inventar cualquier nombre cualquier personalidad y voy a pasar desapercibido hasta llegar a mi objetivo eso es lo que yo siento que dice Pennywise cuando él dice que él es Bob Gray entonces al ser una entidad maligna que parasita nuestra realidad porque él en esta realidad despierta cada 27 años para hacer un ciclo de matanza en la cual él mata niños pero no se come a los niños ese es otro problema que tienen las personas piensan que Pennywise se come a los niños no Pennywise se come el miedo de los niños ya que los mutile los mordisque los tenga por ahí esa es otra cosa pero él se come el miedo de los niños él se transforma eso es otro problema que tiene la nueva adaptación de It si ustedes vieron al Pennywise de Tim Curry es perturbador porque me decía mi amigo Gary Montalvo que parecía indefenso pero que en el fondo sentías que tenía una intención maligna y entonces era extraño porque te llamaba la atención te mantenía atento a él pero en el fondo había una sensación maligna que no te dejaba ver pero que percibías vean nada más lo que logró este hombre con su actuación sin embargo el nuevo Pennywise pues todo el tiempo es maligno y tiene voz de Vox Money entonces se supone que la imagen del payaso es para atraer a los niños pero este payaso toda la vida sale súper satánico entonces yo creo que cualquier niño que lo ve pues no se le quiere acercar entonces ahí pierde la razón de ser que él sea un payaso porque los payasos en los años 50 pues eran muy muy buscados por los niños y los niños les gustaba mucho ver a los payasos había hasta programas de televisión de payasos obviamente Andy Muschietti quiso adaptar esta novela en los años 80 cuando los payasos ya no tienen el peso ni la importancia que en los años 50 entonces ¿cómo explicas que Pennywise sea un payaso? y Andy Muschietti así en su mente empezó a correr su ardilla y dijo que es el fantasma del payaso Bob Gray y no es así no es así porque Pennywise es una más como el hombre andrajoso una más como la misma Rose la chistera una más una criatura más de otra dimensión de otro lugar capaz de observar el resplandor capaz de resplandecer también pero Pennywise y como mucha gente piensa ay la pandilla resplandecía no ninguna ningún integrante de los perdedores tenía un resplandor tenía el poder de ver en el futuro de percepción de mover objetos de quemar objetos nadie de ellos podía hacer eso a lo mejor Bill tenía el poder de la creatividad porque él era escritor y tenía el poder de ser líder y de unirlos a todos y formar el catet que es un círculo energético que ayudó a desmanecer en esta dimensión y a vencer en esta dimensión a Pennywise que Pennywise haya ido de esta dimensión y que ellos hayan creído que mientras él tenía forma física pudieron vencerla porque Pennywise es mujer es una cosa de ellos pero en el fondo Pennywise pudo no haber sido vencida porque pudo haber huido a su dimensión y nada ni nadie pudo haberla seguido y ella puede decidir venir a este plano astral en el momento que quiera en el lugar donde quiera Derry es su hogar pero él puede ir a donde quiera él tiene ese poder por eso no puedes encasillar a Pennywise en la figura de un payaso de un payaso fantasma porque no tiene sentido él se transformaba en payaso para atraer a los niños una vez que los atraía él se transformaba en sus más grandes terrores y los niños morían aterrorizados y él o ella se alimentaba de ese miedo así funciona Pennywise como muchas criaturas extrañas del universo de Stephen King perfectamente perturbadoras porque son complejas si tú lees la novela a fuerza tienes que entender esto que te estoy diciendo y entonces esta complejidad te hace amar a los personajes porque te das cuenta que no son simples seres malignos tienen muchas maneras de atacar a este mundo y entonces tiene cierto parentesco a las criaturas Lovecraftianas como los dioses antiguos de las novelas de Lovecraft que son entidades malignas de otra dimensión que están aquí y que ocasionan caos ocasionan muerte y ocasionan locura a quienes se acercan a ellos o quienes logran verlos o quienes interactúan con ellos esa es la parte impactante y la parte hermosa y la parte soberbia de las historias de Stephen King y es la parte que completamente ha sido erradicada y ha sido puesta a un lado y se le ha restado importancia por Andy Muschietti por eso esta adaptación es mala porque las partes más importantes más profundas más complejas él no las aborda porque no tiene la imaginación para hacerlo a mí me decía mi amigo Bob Gray es que es imposible hacerlo no, no es imposible tú has visto la película de Interestelar si viste Interestelar sabes que el cine no tiene imposibles no tiene imposibles Interestelar te explica todas las teorías de Einstein el agujero de gusano el agujero negro el viaje en el tiempo bueno y todo de una manera hermosamente visual hasta con una música soberbia así en órgano en el espacio en el espacio profundo viajando a través de todas estas teorías que cada vez se han revelado como verdad las teorías de Einstein de la relatividad y de y de las cuerdas y de muchas otras en relación a la física de nuestro mundo y a la física del universo y si tú puedes ver eso pudo haberse hecho cualquier cosa entonces yo lo que quiero decirles con todo lo que les conté es que las enfermedades los vampiros energéticos los malditos este las malditas entidades que que pueden enloquecer pueden matar pueden destruir pueden existir en otro plano astral pueden existir tú no sabes no me puedes decir claro que no pues no sé o sea tú no sabes tú no sabes si existe otro plano astral y si ellos existen ahí y esa es la parte terrorífica de los libros como una vez se lo dije a mi amigo Brawley le dije la parte terrorífica de un libro es que tú tengas empatía con los personajes y te pongas en los zapatos de ellos y te des cuenta en qué situaciones terroríficas y en qué callejones sin salida se encuentran si tú lees un libro simplemente como observador y te la pasas burlándote de ellos no te va a dar terror pero si tú te metes en los personajes y vives a través de sus ojos lo que están viendo entonces comienzas esa parte de empática con ellos y comienzas a vivir lo que ellos viven porque leer es viajar leer es vivir otra vida en otra carne lo dijo una vez algún famoso leer libros es vivir cientos de vidas en una sola y quienes no leen libros solo viven su propia vida y por eso yo quiero decirles entendamos bien a Stephen King entendamos la profundidad de sus historias la profundidad de sus personajes malignos en relación al cuerpo en relación a la enfermedad en relación a la ruina en relación a eventos y sucesos desafortunados que le ocurren a los personajes porque estas criaturas están cerca de ellos y así podríamos poner muchos otros ejemplos pero quería explicarlo porque también quería que saliera el peine del por qué IT la nueva adaptación no va a ser buena por este punto podrá ser técnicamente una gran película y ya dijeron que va a ser clasificación R porque va a ser muy violenta se me hace absurdo que la primera la primera parte es clasificación B15 y la segunda R o sea o las dos R o las dos B15 es como una película para tontos y la otra súper de terror o sea está como mal aterrizado pero ya veremos no podemos hablar tan mal de ella puede tener sus partes geniales pero lo que estoy tratando de explicar de la procedencia de la esencia de quién es Pennywise Andy Muschietti no tiene la menor idea y no lo hizo lo hizo muy gradualmente por ejemplo otra cosa en relación a Pennywise pero bueno vámonos a unos comerciales y ahorita hablamos de esta otra cosa en relación de Pennywise en este programa de las Stronger Things John Silence Radio en el mundo se venden un millón de botellas de plástico por minuto por minuto una botella de plástico puede tardar hasta mil años en desintegrarse las botellas de plástico están acabando con la vida en los océanos son un gran contaminante por eso recicla separa las botellas de plástico y llévalas a los contenedores especiales en tu comunidad evita comprar agua embotellada carga contigo una botella reusable haz algo para salvar nuestro planeta estamos de regreso en este programa otra cosa que tiene Pennywise miren por ejemplo a mí me dan miedo las personas que tienen la boca chueca es un ejemplo no me da miedo a esa gente pero es un ejemplo si yo viera a Pennywise por algún motivo yo vería a Pennywise con la boca chueca aunque él se presentara con la imagen prefabricada que tiene de payaso para que yo me acercara a él yo le vería la boca chueca así como ven cuando ve por primera vez a Pennywise caminando sobre el hielo en un lago congelado cuando él había salido tarde de la escuela y se dirigía a su casa solo bajo la nieve y él ve a Pennywise y se paraliza porque él ve a Pennywise y tiene rasgos de una momia porque a él le dan miedo las momias entonces de cierta forma Pennywise siempre hurga en tu mente para crear esa criatura que te va a llamar la atención en un principio pero siempre te deja una pista de que no es algo bueno por ejemplo si a mí me diera me diera terror el cabello largo como los japoneses que les dan miedo a los pelos ya ven que en las películas de los japoneses siempre salen fantasmas así muy peludos muy pelosos y ellos se mueven de terror cuando se enredan en sus pelos yo digo bueno eso es muy exagerado a mí no me dan miedo los pelos pero bueno imagínense que a mí me dieran miedo los pelos tal vez yo vería Pennywise greñudo si me explico entonces al final Pennywise hurga en tu mente para descubrir tu miedo y ya que lo tiene lo guarda para cuando tú ya estés muy cerca de él y no puedas escapar pero mientras tanto él crea una imagen atractiva pero te da una señal de que algo anda mal por ejemplo al papá de Ben en la película se le aparece más bien a Ben Hamscon se le aparece su papá en la película recordemos que su papá era un militar que había muerto y su papá aparecía con unos pompones en su traje siempre dejaba Pennywise no sé si consciente o inconscientemente pero siempre les dejaba una pista a sus víctimas de que él realmente no era lo que creían y esa parte es increíble de Pennywise entonces a mí me hubiera gustado que en la película los personajes hubieran estado viendo algo hubieran tenido que estar en relación a algo y Pennywise tomara esto de una forma más subjetiva y los atacara un tiempo porque en la cinta vemos que los espanta cada uno de ellos y todos después lo dicen y entonces van y lo atacan pero no es así ellos pasan casi incluso cuando cuando matan o cuando vencen a Pennywise me parece que es el último día del verano entonces ellos pasan tres meses con la acechanza de Pennywise y muchas veces se les aparece de diferentes formas y están aterrorizados cosa que no se ve en la película pero que en la miniserie sí se percibe como que pasa el tiempo y como que Pennywise varias veces los atemoriza en relación a las cosas que a ellos les dan miedo por ejemplo cuando se le aparece como leproso a Eddie está muy CGI casi no parece un leproso los leprosos no están así tan deformes con los ojos del tamaño del rostro pero yo hubiera preferido que se hubiera desarrollado un poquito más las patologías mentales de ellos para que entonces comprendieras un poquito mejor por qué Pennywise toma eso por qué Pennywise se transforma en eso y entonces hubiera preferido una profundidad en ese tema porque Pennywise también es una criatura multidimensional pero él tiene esta cualidad como un como un camaleón él puede transformarse y esa es su parte tan auténtica que tiene qué bueno que hablamos de este punto quería platicar de estas Stranger Things en relación también a la película que acabamos de ver que es él aquí mi amigo Brawley que vio y que nos comentó que les dejo de tarea y que también les pido vean más películas de Stephen King basadas en novelas de Stephen King o lean más novelas de Stephen King para que comprendan la parte más impactante de él y como cada uno de sus personajes la mayoría de ellos este dimensionales o con una realidad extravagante tienen algún potencial para modificar nuestro mundo o para atacarlo de alguna forma y esto los hace únicos y los hace muy geniales e interesantes y ahora pues vamos a seguir hablando del cine hay muchas películas en el cine que se tienen que ver yo vi Chucky ya hice mi reseña de Chucky me gustó mucho me hace una película como de un universo cyberpunk y a mí me gusta mucho el cyberpunk que es un futuro distópico en relación a que los humanos ya colonizaron otros planetas los robots ya son más avanzados pero con problemas característicos de una sociedad consumista como es la prostitución como es el robo como es la pobreza como es el abandono como son las drogas entonces a mí me gusta mucho el cyberpunk me gusta mucho y siento que Chucky está como afianzada sobre la realidad cyberpunk pero también pues no todo es terror hay cosas que teníamos que ver en este caso pues tuvimos que ir a ver el rey león es una película generacional es una película importante para todos nosotros también va a salir la sirenita la cual no voy a ver como una manera de protesta como ya se los expliqué no lo voy a hablar aquí pero por ejemplo los pelirrojos son el 1% de la población en el mundo los afroamericanos solo en América son el 30% y entonces se habla en el cine de una inclusión de que personas afroamericanas puedan participar en las películas para que no se les excluya pero yo creo que en este presente no está nada excluido salen en todas las películas salen en todas las series salen en todos lados pero hay personajes que no tenían que haberse transformado de una forma tan radical en este caso Ariel o la Ariel de Disney era pelirroja y los pelirrojos conforman solo en 1% de la población entonces ¿quiénes están siendo excluidos? ¿quiénes están viviendo una circunstancia negativa en relación al cine a las artes a la cultura? ¿quiénes están diciendo no, tú pelirrojo no? afroamericana porque es políticamente correcto apoyar a los afroamericanos pero no a los pelirrojos que son todavía una minoría menor a ellos yo creo que ahí como que ya es una cuestión ya exagerada ya que no va por ahí y creo que algunos personajes importantes pues no tienen por qué ser transformados de tal forma porque por ejemplo la historia de la sirenita se desarrolla en Europa del Norte y los personajes no tendrían nada de malo con que tuvieran los rasgos físicos de las personas nórdicas de Europa no tiene nada de malo y creo que y creo que sí lo tiene el que manejen personajes que por sus características pues no se encuentran en esa zona geográfica y solo lo hacen para que de una manera política sea correcto que lo hagan pero ya ya pasamos esa época o sea a nadie de esas personas se les denigra ¿no? y pues ya hay que aceptarlo y hay que vivirlo como una igualdad porque si no entonces toda la vida se están victimizando y se está transformando la sociedad y no y no no es correcto ¿no? porque por ejemplo estaban diciendo que van a salir diferentes películas del universo Marvel que van a salir otras cosas entonces imagínense que de pronto como yo vi algunos memes en internet por ejemplo que transformaran a Black Panther y lo hicieran caucásico pegarían el grito en el cielo las comunidades afroamericanas pero ¿por qué si ya una bola de personajes caucásicos se han transformado a personajes afroamericanos y no tiene nada de malo al igual que tampoco se debe de menospreciar a razas que son mayor minoría como los pelirrojos incluso los pelirrojos también han sufrido persecución no sé si ustedes lo sepan pero en la antigüedad se creía que los pelirrojos eran de mala suerte en Europa entonces cuando las personas veían pelirrojos los perseguían y también en América del Norte en Estados Unidos también hubo una gran persecución a los irlandeses y también incluso en el Reino Unido hubo hubo guerras religiosas al norte de Irlanda y cosas así entonces yo creo yo creo que ellos también son víctimas no porque sean pelirrojos no lo van a hacer pero pues cada quien pues seguimos hablando de Disney de las adaptaciones y en este caso del Rey León que yo recuerdo que fui a ver el Rey León en un cine que se encontraba aquí en la Ciudad de México que se llamaba Cine Latino ya no existe estaba en Reforma y me gustó mucho el Rey León de esos tiempos recuerdo que fuimos a una tienda de autoservicio así como un supermercado y mi mamá nos compró a los personajes del Rey León a mi hermano le compraron a Pumba y venía venía en su paquete en su paquete venía Timón venía Scar y venía una llena y en el mío venía Simba venía Pumba y venía el Chango y me encantaba me encantaba el Rey León me gustan los personajes ustedes conocen la historia está basada dicen que está basada en Hamlet es la historia de un hijo de un león que nace para ser rey demasiado fanfarrón Simba la verdad y el tío es el relegado recuerden que en las manadas de leones siempre hay un líder y el tío que se llama Scar es el relegado entonces él se las ingenia para matar al rey que es Mufasa y echarle la culpa a su hijo que es Simba y de esa forma pues quitarse el camino y quedarse el de rey y hacer un reino así como muy maligno en el cual las reinas las hienas y él domina sobre los demás animales y entonces ese valle tan hermoso lleno de vida pues empieza a volver un valle horrible porque mientras Simba está exiliado pues Scar es rey y le da entrada a las hienas para que maten y persigan a todos los animales y después Nala se escapa que era una leona pequeñita que era amiga de Simba desde niño y era como su prometida se escapa lo encuentra Simba había sido este criado por por un suricate y por un jabalí que también eran relegados porque el suricate pues nunca dicen por qué Timón era relegado pero Simba digo Pumba que es el jabalí era relegado porque se echaba punes o sea era era muy pedorro total de que ya Nala lo convence y también lo convence el espíritu de su padre que aparece en el cielo y también el chango Rafiki que es este como pues como el sacerdote de esa zona como ay pues como el chamán ¿no? como el hechicero él estuvo viendo la historia de ellos se dio cuenta que Simba estaba vivo y lo va a buscar y entonces entre todos lo convence para que regrese para que no no niegue su destino y entonces pelea por su corona contra su tío y de eso se trata está padre ¿no? suena muy novelesca vámonos a unos comerciales y regresamos con Brawly que nos va a hablar sobre El Rey León John Silence Radio contribuye para la preservación de nuestro planeta nuestro planeta cuida la energía eléctrica apaga las luces que no utilizas apaga la luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz cambia los focos tradicionales por focos ahorradores aprovecha la luz natural del sol para hacer tus actividades no dejes todo para la noche desconecta los aparatos cuando no se estén utilizando desconecta 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 salvemos la tierra y bueno el rey león el rey león 2019 wow que te puedo decir de esa película está muy muy hermosa en serio yo bueno yo vi la de animación estuvo bastante buena pero también vi pues esta de live action que estuvo no sé me gustó bastante creo que es una de tantas que son más fieles a las animadas ya que hay películas que que la verdad no que la verdad no son tan que la verdad no son tan buenas como las originales en caricatura como la cenicienta por no decir otras pero esta fue bastante buena si si estuvo bastante bien estuvo bastante fiel las canciones estuvieron todas las canciones y es más le agregaron más canciones no recuerdo perfectamente cuáles son pero si estuvieron bastante buenas yo la vi obviamente en español y claramente carlos rivera hizo un gran trabajo en serio estoy super estoy super sorprendido con su trabajo en serio si no la has visto también diría que la vieras porque la verdad si vale la pena esta vez no daré una reseña ya que pues supongo que todos ya conocen la historia del rey león ¿no? y si no pues que mal por eso no daré una pequeña reseña porque ya considero que todos ya la conocen ya es un clásico de disney pero pues solamente quería decirles que la vieran y que estuvo bastante padre la película en serio los personajes de Timón y Pumba bueno son lo mejor en parte son lo mejor pero algo que me hubiera gustado ver de esta película de el rey león 2019 pues es que no sé tal vez sea porque los actores de voces originales ya están viejos o no sé eso es lo único que hubiera cambiado que en las voces originales se quedaran en la película si hay un gran cambio en las voces pero fuera de todo eso en serio estuvo muy padre y pues es lo único que tengo que decir así que ahora sí se despide su amigo Brawly y espérenme en la otra sección un abrazo fuerte a todos y hasta la siguiente bye entonces esta fue la reseña de nuestro amigo Brawly que nos está hablando sobre cómo fue su vivencia qué fue lo que le gustó sobre esta película les digo para mí dicen que es la película más soberbia de animación más hermosa yo creo que lo vale lo es muchas personas esperaban algo nuevo pero esta cinta es completamente fiel a la original otra cosa que tiene es que es muy natural muy salvaje por ejemplo en el Rey León la animación 2D la de caricatura pues Timón y Pumba salen bailando hawaiano por ejemplo y las hienas salen como marchando en esta película no porque es más salvaje es más real entonces las hienas no pueden marchar entonces completamente está adaptada como un documental casi casi o sea los animales no hacen nada fuera de lo normal todo pudo haber sido visto en un documental de National Geographic entonces está increíble está muy bonita tiene bonita moraleja y creo que debes verla me gustó mucho el Rey León y pues esas fueron las novedades de las Stranger Things en el mundo del terror del misterio del sci-fi tengo algunas series que me han recomendado ver quiero ver la serie de los Zares que está en Netflix también me gusta mucho la historia de la segunda guerra mundial y sobre todo también el final y como cayó el imperio ruso con los últimos Zares con Alexei Romanov que era el hijo menor de todos ellos y con el brujo Rasputin cosas bien interesantes en esa época quiero ver esa serie me han recomendado otras series de HBO Go estaba viendo una serie que se llama Glow porque le gusta mucho a John Wall está muy divertida es de unas luchadoras y además está a mí todo lo que está como ambientado en los 60's y en los 70's y en los 80's me encanta entonces hay muchas cosas por ver hay muchas cosas por descubrir hay mucho cine que tenemos que ver ya se estrenó aquí en México Midsommar yo creo que esta semana la voy a ver a ver si no me pega porque dicen que está bien violenta no sé cómo es que a mí no me gusta ver sangre en el cine me pone muy nervioso la verdad les soy honesto ver asesinatos y ver cosas que pudieran ser reales me causa como mucho estrés me pone nervioso me gusta mucho la ciencia ficción me gusta mucho el sci-fi me gusta mucho el terror de criaturas que sé que no existen pero de asesinos como que me dan miedito porque eso sí existe ¿no? y es terrible es terrible es gente horrible pero pues tenemos que ver Midsommar porque he estado hablando mucho de ella y porque me la recomendó mi amigo Doctor Sueño que se encuentra en Suecia le mando un saludo muy especial también y lo felicito por su nueva casa y a ustedes también amigos gracias por estar aquí tenemos pendiente con Carlos Frausto él está ahorita viviendo en Alaska en un pueblo que se llama Córdoba y él vio un animal gigante en el mar lo vio desde lejos y lo vio nadando a una velocidad muy alta entonces él cree que es un animal mítico que aparece en las zonas australes que es una especie de ballena sin cola que se llaman ninjen y que son como humanoides ninjen es una palabra que en japonés significa humano entonces los japoneses lo han visto muchas veces incluso hay artículos científicos que hablan de él y le llaman ninjen entonces Carlos Frausto vio uno me ha mandado algunos videos en el video anterior ya vimos como aparece ahí el ninjen pero quiero hacer un documental no sé si ustedes han visto en el canal un documental de Jipper Creeper del Mothman el misterio sin respuesta en Estados Unidos se lo recomiendo mucho y un documental de ese tipo quiero hacer del ninjen entonces estoy preparando todo el material audiovisual para que les caiga la sorpresa y un día de estos vean el documental del ninjen porque además mi amigo Carlos Frausto también me está mandando mucha información le mando un gran saludo a Carlos Frausto a Elizabeth Joval a Vlad y Galieli a mi amiga este Joquebet Frausto Joquebet Roswell a mi amiga Galadriel y a mi amiga Telma y a todos mis amigos que nos escuchan les mando un abrazo los quiero mucho hace poco mi amiga Galadriel me estaba mandando unas fotos de unas arañas y unos videos y me dice ay que bonitas oye a mi no me gustan las arañas todos los arácnidos creo que son demasiado malignos pero mi amiga Galadriel es tan hermosa que ella ve belleza en todas las escrituras de este mundo y es algo que yo admiro mucho porque yo de plano hay unas que si me dan miedito como los alacranes y eso mi amiga Telma también muy divertida últimamente ha comentado muchas cosas en la página y en el chat si tu no nos sigues en Facebook tenemos una página que es John Silence Radio tenemos también dos grupos uno se llama Coven y el otro se llama Club John Silence Radio ambos son muy divertidos e interactuamos mucho con mucho respeto y con mucho cariño entre nosotros que somos el Club de Mapaches Genomórficos seguidores de John Silence Radio te recomiendo que nos busques en Facebook para que interactúes con nosotros y nos cuentes y nos pidas que es lo que deseas en este canal recuerda comenta danos like y suscríbete hasta pronto cambio y fuera John Silence Radio y suscríbete y suscríbete y suscríbete